Bienvenidos con nosotros y vamos a aprovechar su visita para conversar sobre lo que ha sido su quehacer profesional por una parte, el aspecto humano, porque es un colaborador frecuente de Radio Arcoíris. Me refiero al periodista Humberto Sumarán Araya, a quien le damos la bienvenida a su casa, esta casa, Radio Arcoíris. Muchísimas gracias, Ciro, por la invitación a Radio Arcoíris, para entrar en contacto con ustedes y contar, por supuesto, todo lo que les interesa a ustedes, precisamente, en relación a la aprobación, a la actividad durante mi vida, en fin, de lo que ustedes deseen consultar. Y reitero, mucho agradecimiento a ustedes. Empecemos, Humberto, por contarle algo a los auditores de Radio Arcoíris, de tu procedencia, tú, de qué parte del país eres. Bueno, de Iquique, y más concretamente, nací en pleno desierto, en la localidad, hoy comuna de Huara. Eso está a 70 kilómetros al centro, en el desierto, del puerto de Iquique. Allí nací, y también, por supuesto, muchos de mis hermanos, puesto que papá era empleado de la salitrera, en la zona norte de Ciro. ¿Cuántos hermanos eran? Ocho. Ocho hermanos, y el padre falleció a tempranedad, falleció a los 39 años, así que la mamá quedó a cargo de nueve querubines, nueve bebés, en fin. Y yo apenas tenía dos años cuando falleció el papá, así que en el fondo prácticamente no pensé a conocerlo físicamente, ¿no? Ya. Después, ¿cuándo apareciste por acá, por Santiago? Después de nosotros nos vinimos a la familia, en vista de la muerte y fallecimiento del papá, nos vinimos a Coquimbo, y de Coquimbo allí hice los estudios primarios, y de Coquimbo nos trabajamos ya a Santiago, buscando mejores perspectivas en todo sentido, económica, social, en fin. Y profesionalmente hablando, Humberto, ¿cuántos años de oficio? Bueno, unos 40 años. 40 años que, como dice, tampoco no es nada, sigo practicando el oficio, pero 40 años desde una experiencia extraordinaria que nos enseñó a vivir, a captar lo que ocurre en Chile, en el mundo, a captar y conocer casi profundamente, por digamos, al ser humano. ¿Alguna de las experiencias más destacadas que hayan matizado tu existencia como periodista? Sí, mi vida periodística o mi vida profesional prácticamente la he vivido en tres etapas. Mi llegada o mi iniciación en la radio minería, la famosa radio minería de los años 60, ubicada en Mateo Coguziño con Moneda, posteriormente la importante Radio Portales, donde los conocimos, ubicada acá en la República de Santiago, y posteriormente vino el golpe militar, y allí quedamos 64 años, donde hubo que hacer cualquier actividad extraperiodística, y posteriormente me ingreso a la agencia mundial France Press, agencia francesa de noticias. Esas son las tres etapas de mi vida, de mi vida periodística. Y en ese tramo, en esa etapa, ¿algún hecho, o más de uno tal vez, que recuerdes con particular emoción, interés, profundidad dentro del quehacer periodístico? Sí, yo también te diría tres. Mi ingreso a Radio Minería fue bastante curioso, puesto que yo miraba a los periodistas, y lo que era la misma Radio Minería hace tiempo, en ese tiempo no había televisión ni blanco ni negro. La Radio Minería era la más importante, era prácticamente un parlante nacional. Yo miraba a ellos, y un día me presenté, mi bachillerato de la Católica Barbarista, me presenté a la Radio Minería, yo le dije, yo, es que yo soy periodista, ayuden, por favor, yo, si me paso un score, yo barreré, y si me pasan una máquina de escribir, en ese tiempo no había computación, aprenderé a escribir. Y así me hice en Radio Minería, y terminé siendo uno de los reporteros de esa radio, donde trabajaba experiencias tan importantes como Mario Gómez López, el fallecido Elmo Catalán, Emilio Benavides, Luis Hernández Parque, y otros tantos conjuntados periodistas. Y posteriormente, en Radio Portales, trabajamos cinco años, estaba en el golpe militar, lo que contaba, y después, ya mi ingreso a Frank Pérez, también fue curioso, puesto que llegué vendiendo mueble a la agencia Frank Pérez, y he terminado como director de tres oficinas, buró, la oficina de Santiago, la oficina de Lima, y la oficina de La Paz, Bolivia. Y en esos trece lugares estuviste trabajando y dirigiendo la... Exactamente, la Frank Pérez como director titular en Santiago, y las agencias de Lima, y La Paz, fueron tres meses circunstanciales de hacer un reemplazo de un periodista francés que falleció, o se accidentó, y murió, ¿no? Tuve que reemplazarlo ahí durante varios meses. Ajá. También, he vuelvo a destacar que la agencia vendió dos veces a París, Francia, hacer un stage, es decir, una práctica en el servicio latinoamericano de France Pérez. Ayer estuvimos trabajando, por supuesto, con un grande colocado periodista de todas las nacionalidades. Eso fue otra etapa muy importante en el plano periodístico. algún hecho especial que te haya marcado humana y profesionalmente en el desarrollo de tu actividad si, varios pero de todas maneras la cobertura del golpe militar yo trabajamos y ahí trabajamos juntos ese día 11 salimos a reportear lo que estaba ocurriendo con el golpe militar llegamos hasta el aeropuerto en ese tiempo Cerrillos en la avenida Pedro de Reserva para hacer una cobertura del cordón industrial de Cerrillos en ese tiempo era poderoso y estaba al lado del presidente Allende sin embargo no alcanzamos a llegar a los trabajadores puesto que nos paró una patrulla militar de la fuerza aérea y un capitán me hizo bajar le mostramos las credenciales que éramos periodistas pero no dijimos que éramos periodistas de Radio Portales, que era una radio muy afina al gobierno o de Salvador Allende indicamos que éramos periodistas de una radio de derecha naturalmente y eso nos salvó de una matanza horrible que hubo ahí en la zona de los cordones industriales es emocionante recordarlo sin duda porque el riesgo incluso como señalas de que se ocurrió de morir de acrilillado ahí como tanto otro ciudadano que quedó pendido en las calles después del golpe militar en el ámbito ya más íntimo ¿cuál es la mayor satisfacción que hayas experimentado dentro del quehacer profesional? sí, la satisfacción de de trabajar y hacer diversas coberturas en los tres medios que he indicado yo no olvido esos tres medios siempre los cito en el día portales en el día de los medios escritos es tener la posibilidad de comunicar tener la posibilidad de ver observar ser testigos de estos tiempos y de los anteriores y tener la ventaja si se puede decir así de tener una máquina de crédito y con minería después con un sistema computacional como en la agencia Franprix y tener todos los medios mundiales más o menos como 12, 15 satélites dispuestos a para relatar las historias diarias que ocurrían en Santiago durante el periodo del presidente Allende durante la dictadura militar y posteriores administraciones presidenciales prácticamente yo siempre lo he planteado como un privilegio de poder escribir tener medios que te lo entregan y tú puedes escribir y yo cuando vivía en la Universidad Católica del Paraíso y la arquitectura pero yo después pensé en el bus de vuelta y dije no quiero seguir arquitectura para qué voy a construir puede ser arquitecto para hacerle casa a los ricos ya en ese tiempo era un poco prejuicioso y no correspondía porque igual como buen arquitecto quizás podría haberle construido buenas casas a los pobres pero ahí me di cuenta que realmente mi afición o lo que decía yo era ser periodista y ahora todo esto indica lo siguiente y en conclusión que cuando uno persigue objetivos determinados los consiguen los consiguen no aplastando a nadie ni subiéndose sobre otro sino que simplemente trabajando con dedicación perfeccionándose leyendo mucho en la actividad periodística y observando mucho lo que ocurre a su alrededor cuando hablo a su alrededor hablo precisamente de lo que está ocurriendo tanto en Santiago en las provincias en Chile en América Latina y también saber lo que ocurre en el mundo con los seres humanos vamos a a dejar pendiente algo que ya hemos elaborado para darlo a conocer y compartirlo con los auditores de la radio que fue juntamente una de las colaboraciones que nos hiciste llegar más recientemente y que es lo que nos ha entusiasmado como para que viniera a sabernos y conversar a su vez con los auditores tuviste una experiencia muy particular que baseaste en un texto que tenemos que redactaste tú sobre ese hecho la historia del fotógrafo y el lobo marino una nota humana que tenemos la oportunidad de conocer porque su autor nos va a llegar para que a su vez la compartiéramos con ustedes nuestros auditores los auditores y los auditores que la historia